As-salamu alaykum. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, inshallah. Bienvenidos a Cocinando con Moni. El día de hoy vamos a preparar una receta que se llama Awamat y si tradujéramos la palabra al español sería como una bolita crujiente o muchas personas le llaman una donut crujiente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar los siguientes ingredientes para comenzar con la receta. Bueno amigos, lo primero que tenemos que preparar es el Atar. Atar es el almíbar que necesitamos para sumergir las bolitas cuando ya estén fritas. Entonces, yo sólo voy a hacer un poquitico porque sólo para mí, mi esposo no está. Entonces, yo voy a agregar una taza de azúcar. Y voy a agregar una taza de agua. Y este lo vamos a poner a cocinar a fuego medio hasta que nos quede un almíbar espesito. Ahora, si ustedes le quieren agregar un poquito de esencia al Atar o al almíbar, le pueden agregar una rajita de canela muy pequeñita y unas gotitas de limón. En este caso, yo la voy a hacer así, sencilla. Ahora, vamos a llevar a la estufa. Bueno amigos, entonces yo voy a encender la estufa y a fuego bajo voy a poner a hervir el Atar. Y lo voy a dejar hervir. Ahora, vamos a continuar con la mezcla que necesitamos para hacer las donuts crujientes. Bueno amigos, entonces acá tenemos una taza de harina de trigo. Vamos a utilizar dos cucharadas de maicena. Entonces yo acá primero una y dos. Es importante que le agreguen la maicena para que las bolitas les queden muy crujientes. Bueno amigos, ahora vamos a utilizar una cucharadita de levadura para hornear. Si no tienen la levadura para hornear, le pueden agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de polvo para hornear. Bueno, ahora vamos a necesitar tres cuartos de agua. Y la vamos a agregar. Y vamos a agregar una pizquita de sal. Y vamos a agregar dos cucharadas. de azúcar. Entonces acá está la primera. Y la segunda. Y ahora vamos a revolver esto muy bien. Y nos va a quedar más o menos de esta forma. Tiene que quedar así. Si ustedes quieren hacer una cantidad más grande, pueden doblar o triplicar la receta que les acabado de dar. Entonces amigos, ahora vamos a dejar reposar esto 15 minutos. Bueno amigos, mi átar ya está hirviendo. Entonces lo vamos a revolver para asegurarnos que toda la azúcar se haya disuelto. El mío todavía está muy líquido. Le voy a mermar a fuego bajo. Y lo vamos a dejar hervir. Hasta que el almíbar nos quede espesito. Acá todavía está muy líquido. Entonces ahora a fuego bajo lo voy a dejar hervir. Y de esta forma se ve el átar. Y ya está mucho más espesito. Entonces a este punto yo le voy a apagar el fuego. Y lo vamos a dejar reposar. Mucho cuidado se queman con este átar porque es azúcar pura. Entonces tengan mucho, mucho cuidado que quema horrible. Bueno, entonces ahora en una olla yo voy a poner a precalentar aceite. Yo tengo aceite de canola. Yo lo voy a poner a calentar, a precalentar a fuego medio bajo para freír las donuts crujientes. Bueno amigos, y después de 15 minutos así se ve más o menos la masa. La podemos revolver. Y está así de esta forma. Entonces lo ideal sería tener una manga pastelera, pero yo no tengo. Yo encontré esto que tenía mi esposo. Entonces lo voy a utilizar a ver si me sirve. Bueno. Entonces vamos a utilizar una espátula para saclar la mezcla y ponerla en ese tarrito. Yo no sé para qué mi esposo tenía este tarrito, pero yo sé que está nuevecito. No lo he utilizado. Entonces. Entonces. Vamos a intentar poner la masa dentro de. Si ustedes van a utilizar la bolsita. Sí, blog. Es muy fácil. La pueden poner dentro de un vaso. Ponen el vaso. Ponen la bolsita dentro. La rellenan. Luego la cortan. Y ya van a ver cuál es el paso a seguir. Bueno amigos. Y así ha quedado. Mi botecito. Yo lo voy a limpiar. Para asegurarme que no se me vaya a salir por ningún lado y que esto se pueda cerrar. Y entonces ahora como ya teníamos el aceite precalentando, vamos a freír. Amigos. Yo tengo este bowl que está así. Y voy a poner el atar en este bowl para que se enfríe más rápido. Y entonces lo voy a dejar acá enfriar, al ladito. Ahora vamos a freír las donuts. Bueno, Dios quiera que me sirva con este porque yo nunca he intentado con algo así. Con este tarrito. Entonces vamos a ver si si nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos una tijera. O si ustedes quieren, lo pueden hacer con la mano. Cogen un poquito de aceite en una tacita aparte. Se untan la mano. Y a medida que esto va saliendo, lo van cortando. Yo voy a utilizar las tijeras. Las voy a mezclar en este aceite caliente. Y a medida que esto va saliendo, lo voy cortando. Y esto, ojalá me salgan redonditas. Aunque no creo que me vayan a salir muy redonditas. Porque este huequito, este orificio está muy pequeño. Yo creo que lo voy a cortar. Porque no me están saliendo muy redonditas. Entonces voy a cortar esto. Bueno, ya lo he cortado. Ojalá mi esposo no se dé cuenta. Lo he cortado. Entonces vamos a proseguir. Vamos a ver si de esta forma nos salen mejor. Y creo que sí. Porque ya está saliendo mucho más. Y vamos revolviendo. Yo voy a bajar. Las tenemos que freír más o menos en un fuego medio bajo. No muy alto. Voy a volver a meter la tijera. Y bueno. Y tenemos que revolver para que se vayan dorando por todos los lados. Bueno amigos. Ahora. El secreto para que nos queden bien crocantes. Es de freírlas dos veces. Entonces yo voy a alistar un colador. Bueno amigos. Yo he alistado un colador con papel absorbente. Y a este punto vamos a sacar el agua match. Yo sé que a este punto no está cocinado del todo. Y que no está bien doradito. Pero. Es lo que tenemos que hacer. Para poder freírlas dos veces. Para que asegurarnos que nos queden bien crujientes. Ahora. El tamaño. Es el tamaño que ustedes quieran. Preferiblemente. Que me quedaran más grandecitas. Pero no tengo la manga pastelera. Y se me olvidó decirle a mi suegra que me prestara la de ella. Pero no importa. De esta forma también la podemos hacer. Y aunque no nos queden tan redonditas. Pues no se ven tan mal tampoco. Quedan muy deliciosas. No. 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 Bueno amigos, ahora a este punto es muy importante que tengan el atar cerca, una cuchara que tenga huequitos y la van a meter en el atar y vamos a sacar estas que están sofreídas por primera vez. Bueno amigos, y como pueden ver, estas están sofreídas solo una vez, pero como pueden ver por dentro, está totalmente cocinada. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, vamos a dejar que el aceite repose un momentito y vamos a sofreír por segunda vez las crispy donuts, las bolitas crujientes, las vamos a freír por segunda vez. Apenas sal, las sacamos de acá, las metemos en el atar y tengan lista la bandeja donde las van a presentar. Entonces vamos a iniciar y esto pasa muy rápido. entonces vamos a agregar yo más o menos eché la mitad de todo lo que freí. Bueno amigos, a este punto ya están, las vamos a sacar y las vamos a echar al almíbar. después de tenerlas en el almíbar las vamos a revolver muy bien para que se sumerjan en el almíbar y las sacamos. Nos aseguramos de sacar el almíbar que nos queda extra y las ponemos en el plato donde las vamos a presentar. Ahora, si ustedes creen que les va a quedar muy dulce, no sumerjan toda la agua mat en el almíbar, las ponen en el bol y solo le echan por encima un poquito de del almíbar. Y si no lo quieren comer con el almíbar, después de freírlas por segunda vez, hagan una mezcla de azúcar con canela y se las pueden también comer de esa forma, si creen que no les va a gustar con el almíbar. A mi lo que me gusta hacer es una mezcla. Mezclo la mitad con el almíbar y esta mitad la dejo sin el almíbar y las mezclo juntas para que no me queden muy empalagosas, porque a mi no me gusta que me queden muy dulces. Las voy a sacar, me aseguro de escurrir muy bien el aceite y las voy a mezclar con las que tienen el almíbar. Bueno amigos, y así ha quedado nuestra agua mat. Espero les guste mucho la receta y que la puedan preparar en casa. Es una receta muy fácil y muy deliciosa. Ahora, si no se la quieren comer con el almíbar, pueden hacer una mezcla de azúcar y canela, las revuelven y así las pueden servir. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito al canal. Me agrada muchísimo que les esté gustando y que les gusten las recetas y lo que me ha enseñado mi suegra. Asalaamu'alaikum, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!